Hola, buenas. La herramienta digital básica que vamos a ver hoy tiene que ver con la que vimos hace muy poquito, que era una app para crear ruletas. Como podéis ver en este tuit, pues ha tenido bastante repercusión y ha gustado mucho. Y a partir de este tuit, algunos profesores tuiteros nos han dado otras opciones de ruletas que sirven en este caso para web, no solo para app. Y son dos las que vamos a mirar. Las que nos han recomendado Pero Maestro, que vamos a usarla ahora, y la que nos ha recomendado Cándido Gómez, que es We'll Decide. Vamos a empezar por esta última, luego os pondré los enlaces en el primer comentario del videotutorial de YouTube. Si empezamos por We'll Decide, es tan sencillo como ir a modificar la rueda, porque obviamente la ruleta que está ahora mismo, pues tendrá unas opciones que no serán las que nosotros queramos. Le damos a modificar, y bien, podemos copiar y pegar una lista, ¿vale? Funciona, lo he probado. O podemos poner nuestras opciones una debajo de otras. Por ejemplo, ¿vale? Si quiero poner los temas a estudiar. Le doy a aplicar, y ya tendríamos creada la ruleta. La podemos girar, y sin más, nos dan los resultados. Es importante también tener en cuenta que podéis ver en las opciones avanzadas, bueno, pues diferentes cuestiones que podéis aplicar. Directamente, cuando tenemos creada la ruleta, podemos coger el código para incrustarla. Pero si queremos guardárnosla, le daremos a, para guardarla, tenemos que logarnos, que como veis, se puede hacer con Facebook. ¿De acuerdo? Sin problema. La otra ruleta, de nuevo, nos aparecen unas opciones que no tienen ningún interés para nosotros, entonces le daremos a nueva ruleta. Vamos a pensar que vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que vamos a, eh, a estudiar los temas. Entonces vamos a poner 10 temas, le doy a enviar, y ya tenemos la ruleta creada, la podemos girar. Si quisiéramos volver a girarla, solo tenemos que pinchar en la propia ruleta. Y si queremos que quede parada, pincharemos donde pone Remove. Ahí, cuando se nos pone la mano, y se nos cierra, y nos queda así. Podremos compartirla e incrustarla, pero vamos a ver si le damos aquí, nos dice que primero tenemos que guardarla. Vamos a guardarla, y lo que nos hará, vamos al botón de Guardar, nos pide una contraseña. Vamos a poner Prueba, por ejemplo. Le damos a OK. ¿Vale? Aquí ya se nos da una... un enlace. Nos lo copiamos, ¿vale? Tenemos la ruleta. Si ahora quisiéramos compartirla, ¿vale? Ahora que ya la hemos copiado, que ya lo tenemos, nos da el link, nos da el código para incrustar, código QR, etc. ¿De acuerdo? Vamos a probar, si yo cojo el enlace que había copiado, se lo podría dar a mis alumnos, porque aquí lo tenéis. ¿Vale? A través del enlace. Entonces, como veis, también se puede compartir. Incluso, se puede editar. ¿De acuerdo? Yo puedo editarlo y añadir un tema más. ¿Vale? Pero si lo quiero guardar de nuevo, nos va a decir, esta ruleta tiene una contraseña. Solo puedes modificarlo si tienes esa contraseña. ¿Lo veis? Y ahora mismo, esa ruleta primera que yo habría hecho, queda modificada de esta manera. Entonces, volviendo a acceder al link, ahora ya no aparecerían 10 temas, sino que aparecerían 11. Bueno, estos son a grandes rasgos las características de las dos ruletas. Como veis, son muy instintivas, muy sencillas y, bueno, pues aportan algo diferente a lo que aportaba la app. En este caso, son ruletas web que tengo gracias a estos dos profesores tuiteros. A partir de aquí, como siempre digo, dependerá de vuestra imaginación y de la de vuestros alumnos. Muchas gracias.